quien cree en ti señor no morirá para siempre dichosos los difuntos que mueren en el señor el señor los guiará a las fuentes de agua viva quien jugará toda lágrima de sus ojos quien cree en ti señor no morirá para siempre si morimos con cristo con él también viviremos yo sé que mi redentor vive y el último día resucitaré de la tierra quien cree en ti señor no morirá para siempre al cual yo mismo he de ver y no otro y mis ojos le mirarán quien cree en ti señor no morirá para siempre el salario del pecado es la muerte pero el don de dios es la vida eterna en nuestro señor jesucristo quien cree en ti señor no morirá para siempre amén amén Gracias por ver el video.